Siempre que tengan a bien acompañarnos, quisiera señalar que para el Partido Revolucionario institucional la lectura de los resultados de la elección del domingo tiene que ser muy claro, la sociedad está llamando primeramente a un viraje en la política que se viene asignando por parte de algunos integrantes de este instituto, está llamando también a que haya un proceso de apertura y de sensibilidad por parte de los liderazgos de nuestro instituto político y al mismo tiempo yo creo que es un llamado a la unidad, a que en este marco de unidad puedan hacerse partícipes todas las expresiones políticas que formamos parte del Revolucionario institucional. En ese esquema yo quiero decir que lamento mucho que esta lectura no se esté entendiendo para el caso de Zacatecas y que el Comité Estatal del Revolucionario institucional esté marginando a distintas expresiones políticas para la conformación de los consejos municipales y probablemente para el Consejo Estatal. Quiero señalarles que en mi calidad de diputado local soy miembro del Consejo Político Estatal, pero en mi calidad de organización de presidente del Comité Estatal del Movimiento Antorchista hemos sido desdeñados en absoluto, a pesar de que somos una expresión que hoy aglutina a 45 mil zacatecanos, que evidentemente tenemos mucha más presencia y mucha más representatividad que otras expresiones que están incluidas dentro de este Consejo Político, pero el caso más grotesco se da para la circunstancia que acontece en el municipio de Guadalupe. El día de ayer me notificaron mediante un mensaje de WhatsApp la convocatoria a asistir a la toma de protesta del nuevo Consejo Municipal en Guadalupe. Es decir que a pesar de ser representante popular en el municipio de Guadalupe, con una votación de 15 mil 687 ciudadanos que nos dieron la confianza, ser el diputado más votado por ese distrito históricamente, porque quienes nos antecedieron tuvieron 9 mil votos, quien estuvo antes de nosotros obtuvo alrededor de 10 mil 800 y así podríamos ir en el proceso. Lo que da muestra, sí, de un equipo yo tengo que agradecer a las expresiones, a la estructura del partido, pero también de un arraigo, de un reconocimiento de la ciudadanía. No hemos sido consultados ni informados en relación a la conformación del Consejo. Adicionalmente, me comuniqué por la noche con el presidente del comité, Emilio Escobedo, para solicitarle la información en relación al comité y lo que me dice es que ya es una determinación tomada, ya es un asunto que fue discutido con las instancias del partido y que por lo tanto entonces pues solo hay que asistir a validar las determinaciones que ellos tomaron. Yo quiero señalar que a un servidor, ni el delegado Héctor Bernal, ni el presidente del comité directivo municipal, Emilio Escobedo, ni tampoco el presidente Roberto Luebano, nos han convocado a ser partícipes de la conformación del Consejo Político en este municipio tan importante de Guadalupe. Adicionalmente, quiero decir que Antorcha aglutina cerca de 13 mil guadalupenses. Nosotros tenemos presencia en las comunidades y en las colonias y en ese esquema tampoco como movimiento social estamos siendo contemplados. ¿Quién está distribuyendo el número de consejeros? ¿Cuáles son los criterios que se están tomando? ¿Esta es una decisión adelantada para expulsar al movimiento antorchista del revolucionario institucional? Bueno, pues que nos lo notifiquen por escrito, porque por lo menos yo creo que nosotros hemos sido leales con el proyecto del partido y de sus gobernantes emanados, hemos dado todo el respaldo. Y bueno, si esto es el dibujo de que se pretende en un determinado momento excluir al movimiento antorchista, pues en todo caso yo creo que debiera de hacerse en los términos claros y en los términos precisos. Entonces yo quiero hacer un llamado primeramente a Roberto Lueva, no presidente del PRI, a Emilio Escobedo y a Héctor Bernal, a que ese consejo que ellos ya determinaron, no tome protesta el día viernes si antes no se convoca a otros actores políticos del municipio de Guadalupe. Yo no quiero hablar por nadie, pero hace unos momentos incluso compartía con algunos otros actores y están en el mismo esquema, solo están convocados a validar lo que ya decidieron no sé qué. No sé qué. Gracias. Gracias. Gracias.